El gobierno de Inmaculada Jiménez dejó un mercado de abastos inacabado y sin retorno para la inversión privada. Sus prisas por poner placas, desesperada por seguir gobernando, la llevaron a cerrar una obra inacabada e inútil para los empresarios de Tomelloso. El proyecto se fraguó en unas condiciones de explotación imposible cumplimiento y vacía de contenido, sin documentación legal que acreditaran las óptimas condiciones para la apertura y haciendo un ejercicio de superioridad frente a los que sí cumplen la ley, convirtiéndose en un ejemplo de pureza sanchista. El Ayuntamiento de Tomelloso ha sido beneficiario de una subvención proveniente de fondos europeos para la rehabilitación y obra del mercado de abastos, cuyo importe era de 1.248.000 euros. Parece lógico pensar que con esa cantidad de dinero se debe terminar en condiciones idóneas una obra, salvo que el gusto del regidor sea hacer obras sin atender a criterios de buena gobernanza, sino más bien a otros en la que la apariencia sea lo que prevalezca. Este gusto por la política superficial en la que vea el nombre de la exalcaldesa ha sido una constante en su mandato, en el que su nombre se recoge de manera absurda y a veces grosera por rotondas llenas de figuras desnudas de significado y adjudicadas al mismo autor. En el mercado de abastos le faltó mesura y le sobraron las prisas. En esta política yoísta que ha practicado olvidó detalles que ella en público denominó flecos y que demuestran una clara política de desconocimiento de las necesidades de los empresarios fruto de su alejamiento de la realidad y de no haber tenido un programa claro que pudiera ejecutarse en el mercado de abastos. El mayor ejemplo lo tenemos en la EDUSI, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Tomelloso, en la que se estableció un cronograma de los fondos FEDER en la que el mercado de abastos deberá estar finalizado en el primer trimestre del 2018. Es decir, mucho antes de la finalización de la propia plaza del mercado de abastos. Esto demuestra que con el mercado de abastos no sabían por dónde empezar. ¿Acaso cree la actividad empresarial y comercial en el mercado que se puede desarrollar en pleno corazón de la mancha, sin climatización, sin potencia eléctrica, sin extracción de humos, sin legalización de actividades y sin permisos? Es que el proyecto no lo encontramos con un informe desfavorable del sistema del servicio de emergencias contra incendios. Pero lo más sangrante son las bases que elaboró para adjudicar puestos en el mercado limitando a unas pocas actividades y mintiendo sobre las grandes carencias con las que dejó el mercado para la señora Jiménez Flecos. Los flecos de la señora Jiménez suman, por ahora, un importe de 250.000 euros. 250.000 euros que han sido sacados de las arcas municipales de Tomelloso. Esos flecos de los que habla quien no supo devolver a Tomelloso, el mercado de abastos funcionando, porque lo único que se pretendía era poner su nombre en un edificio vacío y hueco y sin utilidad alguna. El equipo de gobierno de Javier Navarro, sin embargo, ha revertido esta situación. El mercado ahora es útil a Tomelloso, tiene vida y tiene proyecto. Cumple con la legalidad, hemos ampliado el abanico de actividades, hemos ampliado la franja horaria de esas actividades y será dotado con pérgolas en el sitio donde nos encontramos actualmente, que doten no solamente de sombreado a la zona de terraza, sino también que le doten de propia energía solar para el abaratamiento del coste eléctrico de las necesidades del mercado. Será, por tanto, un pilar de atracción turística y esperemos que el PSOE de la señora Jiménez no ponga palos en las ruedas para ello. Si sigue con el trasnochado argumento de que el proyecto es mío y que lo he parido yo y que solo con el PSOE las cosas funcionan, flaco el favor le hará a los ocupantes del mercado que se han dejado toda la carne en el asador. El argumento de esto es mío y esto lo he hecho yo es ya irrisorio, está trillado y es hasta insultante a la inteligencia de los tomellos edos. Espacio ofrecido por Quisoteus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!